Y quiero presentar este tema que es de mucho interés. Mónica Minaya es una joven de 32 años. Ella es una mujer que busca a su madre después, justamente, de que cuando naciera le dijeran a su madre que ella había muerto, teniendo apenas tres meses de edad. Esto, familiares de su padre, que estilaron engañar a su madre y decirle que ella había muerto para poder quedarse con ella. Es una triste historia a la que hoy buscamos desenlace. Mercedes, la madre de ella, era una mujer alegadamente oriunda de San Francisco de Macorís. Llegó a Santo Domingo en busca de mejor vida y para eso trabajaba en la casa de Doña Mella. Mella o Doña Amelia, próximo al Hotel El Embajador. Se desconoce si esta señora aún vive, Doña Mella o Doña Amelia. Ya no reside ahí nadie. Fuimos también a buscarlo. Pero para quien quiera ayudar al desenlace de esta historia, su padre, Mónico Antonio Minaya, trabajaba planchando donde bule. Él vivía en el hoyo de la 27 de febrero. Esta relación duró poco y producto de eso nació esta joven, Mónica, quien hoy busca a su madre. Repito, a su madre le dijeron cuando ella nació que ella había muerto. La madre era una doméstica que dejó la bebita en casa de unos tíos paternos para ella regresar semanalmente a buscar a la niña. Pero cuando regresó le dijeron que había muerto. Me llevaba un semanal, leche, lo pampa, esas cosas. Entonces, ella no me podía tener y me mandó para acá, para Santiago, donde mi papá. Cuando ella volvió, ella le dijo que yo me había muerto. Daría a conocerla para abrazarla, besarla y decirle cuánto yo la necesito, aún teniendo 32 años. Ahí está. Mónica se enteró de su verdadera historia cuando tenía solo 7 años. Y hoy queremos hacer este sueño realidad. Si usted tiene alguna información, por favor, llámenos al 809-816-7747. Repito, 809-816-7747. Su madre, a la que buscamos, se llama Mercedes. Y algunos tíos que la conocieron y hoy tratan también de ayudarla con algún tipo de información, dicen que ella se parece mucho a su mamá. Así que usted puede ayudar a hacer esta historia una realidad. 809-816-7747.